Bueno, iniciamos un nuevo directo de Resident Evil 4 ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a darle Una nueva partida Uff, yo me acuerdo que yo jugué a este año y yo estaba la pecibio Yo nací en ese año Yo nací en ese año El mundo reveló que era la culpa de un experimento secreto viral realizado por el entorno de farmacéutico, Umbrella. El virus se rompió en la comunidad de la ciudad de la ciudad de Raccoon. Y se acercó la ciudad tranquila, con un golpe devastador que se arruinó la base de la fundación. No tomando ninguna oportunidad, el presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia para esterilizar la ciudad de Raccoon. Con todo el asunto se ha ido publicamente, el gobierno de los Estados Unidos es un decreto de suspensión de negocios para la Umbrella. A pronto, la prensa de stock se rompió. Y por todas las intenciones, la Umbrella se terminó. El presidente de los Estados Unidos Carlos Cállaro Más seis años se han pasado desde ese incóndio heredero. El presidente de los Estados Unidos Alguien Olé. Olé. En cualquier parte, ustedes saben lo que esto es todo. Mi asignamiento es buscar por la hija del presidente. ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Solido? Estoy seguro que los chicos no estaban tan solo en el partido para que podamos cantar Kumbaya juntos en algún monarca de escena de abril. Y luego, tal vez lo hiciste. Oh, estás llena, Ambar. Es una orden directa del presidente. Te digo, no es una picnic. Estoy prestando en ustedes. Y Y Y Y Y Y Y Y No, no, no No, 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 no No, 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 no Cuando terminemos este juego vamos a jugar el 4 Remake No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí No, 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 no No, 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 no Ok, ahora sí ¿Qué coño haces aquí? Cárgate, cabrón No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta lootear Porque si no looteo antes de entrar Después entonces pierde todas las cosas Y si pierdo todas las cosas No es beneficioso para nadie Así que ¿Por qué? No, 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 no Vámonos Acá mierda Oh perra No me pude con la mierda No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a... ¿Qué? ¿Qué? Tuve la cruz? Pasó Yo Sir, what's up? Uh, excuse me Sir Estaba preguntando si podrías reconocer a una chica en esta fotografía. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lórgate, cabrón! Desculpe por haber babado. Una sola en el centro del pachasín. ¡Pum! Hasta que dio vuelta. ¡Pum! 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 ¡Pum ¿Qué pasa? Se quedó como tardeado Estás muerto Ya sé que estoy muerto, no me digas, de verdad No me había dado cuenta No me había dado cuenta Ok, ese es el correr No me digas No me había dado cuenta, fíjate Ahora sí, ese como No me digas 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 Detrás de ti, imbecil Trosos No me digas No me digas No me digas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, asqueroso. Eso. ¡Hijo de perra! ¡Gracias! 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 ¡Detrás de tu decido! ¡Detrás de tu decido! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Pero no puedes escondir! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Bien! ¿Quién? ¿Quién te voy a hacer picadillo? ¡Loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Bien! 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 Ah, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Bueno, ya rezar. Ok, dejaron de matar para ir a rezar. Genial. Genial, me parece. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil. I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. I have some bad news for the ring. Say, say, say. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Un forastero! ¿Qué es ese caballero? ¿Qué es ese caballero? Está representando pero bien la bandera de Estados Unidos. ¿Qué es ese caballero? 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 ¿Qué? ¿Qué es ese caballero? ¿Qué es ese caballero? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y quién serías tú? Me llamo Luis Serra. Había que ser un periódico en Madrid. Ahora soy un hombre muy bueno para nada. ¿Quién es un hombre de las mujeres? ¿Por qué te quedaste? ¡Pufe, policía! Tú pones tu vida en la línea. No hay nadie realmente aprecio a ti demasiado por eso. Ser un héroe no es lo que se ha crecido para ser. No hay nadie más. Yo era un periódico mismo, solo por un día. Yo pensé que era malo. De alguna manera me logré hacerse involucrarse con el incidente en Raccoon City en mi primer día en la Fuerza. Eso es el incidente con el virus viral, ¿verdad? Creo que podría haber visto un sample del virus en un lab en el departamento. No hay nadie más. ¡Bulg! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Bulg! ¡Ajuntos! 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 ¡Hacenos! ¡Hacenos! Es Leon, desculpe que no me pudiera en contacto más tarde, pero estaba un poco cansado. ¿Estás bien, ¿verdad? Bien, hay un hombre civilizado que se mantiene. De acuerdo a él, Ashley está en una iglesia en algún lugar. ¿Qué pasó con él? Él ha conseguido escapar. ¿Tienes un seguro en el lugar de esa iglesia? No, pero parece que hay un pasaje secreto en la ciudad que lleva allí. Voy a volver a la iglesia. La iglesia está en ese lugar. Por ngocha la iglesia. No, mira, es un hombre civilizado. La iglesia de la iglesia. No, no, no. Tengo un hombre civilizado. No, no. Tengo un hombre civilizado que no se arraga. No, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Hasta luego